Hola, muy buenos días. Hoy quería comenzar la semana contándoles acerca de una piedra que lo que hace es traer mucha calma, mucha paz, mucha serenidad. Estamos hablando del cuarzo verde. El cuarzo verde es una piedra que sana a nivel general. Todo lo verde siempre es el corazón, es sanar el corazón. Por eso siempre se combina el cuarzo rosa con el cuarzo verde, porque el cuarzo rosa es el amor y la compasión y el cuarzo verde es la sanación. También se lo atribuye como la creatividad en el sistema endocrino también. Y aquí como verán tengo varias opciones para ofrecerles. En corazón, con el paca, en forma de luna, en forma de elefante, de manera enrolada o pulida. Esta piedra me gusta mucho porque armoniza todo el cuerpo, de manera que uno quede en paz. También es para cuando uno tiene muchos dolores de cabeza. Aquí les voy a mostrar también los colgantes que tengo. Tenemos en forma de patita, para los que sean amantes de los animales. En forma casi original. Le decimos como botita. Y a su vez para las personas más coquetas, de esta manera, que parece como si fuera una corbatita. Para tenerlo presente. Es una piedra que si bien no son de las más comunes, porque no son de las piedras básicas que uno podría tener. Teniendo estos atributos de paz, calma y serenidad, creo que es súper importante tenerla en cuenta. De hecho, siempre que hago gemoterapia, cuando me hablan de los chakras, en el chakra del corazón, yo siempre, que la persona lo necesita, pongo siempre una piedra rosa y otra verde para sanar el corazón, justamente. Así que bueno, espero que tengan hermosa semana. Traten de tener siempre compasión y amor hacia el otro. Más veniendo que tenemos, bueno, estos días complicaciones con el tránsito, con cuestiones de paros y que la gente va a estar un poco más sensible y más alterada. Así que les deseo muy buena semana. Acuérdense siempre que uno necesita paz y calma que recurre a la naturaleza. Y lo verde es la naturaleza. Por eso, cuando a veces no tenemos la posibilidad de tener un contacto con alguna plaza o algún lugar verde, que mejor que tener un cuarzo verde cerca. Lo ideal es tenerlo colgado o tenerlo cerca para que uno lo pueda ver. En el escritorio, si lo tenemos a la par, podemos tener esa calma y esa paz que a veces nos cuesta tener. Así que les deseo linda semana y hasta el próximo video. Un abrazo.